Bueno, vamos a continuar con la jornada, con la siguiente intervención. Estábamos hablando de organizarnos, entonces, como el tiempo ha podido un poco con nosotros, hemos pensado que podemos, después que yo intervenga, que soy la última, abrir un turno, un poco de debate, de manera que aquellas cosas que nos interesaron, que nos hubiera gustado decir en su momento, pues podamos plantearlas. Si les parece, creo que va a ser lo más rápido. Bien, y bueno, pues vamos con la segunda intervención, que es la de la profesora Genoveva Tuzel García, quien me alegra volver a presentar en este foro del curso de verano. Genoveva Tuzel es buena amiga, contratada doctor en el Departamento de Historia del Arte. Se ha dedicado principalmente, o ha encauzado a su investigación, en el arte español de la segunda mitad del siglo XX, especialmente en la época del franquismo. En su tesis doctoral realizó un estudio acerca de la proyección internacional del arte español de la vanguardia, a través de las exposiciones oficiales organizadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, entre 1939 y 1965. También se dedica al estudio de las relaciones entre Picasso y el régimen de Franco, la significación política del pintor y la llegada de su obra Guernica a España. Es el libro que ha publicado el año pasado y que realmente yo les recomiendo porque está lleno de sugerencias. Ha catalogado distintas colecciones privadas y, además, ha participado en numerosos ciclos de conferencias, en la Academia de Villasal de San Fernando, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Fundación Botín de Santander y el MACBA de Barcelona. Cuando terminamos o fuimos enjaretando este curso, yo creo que había algo que era muy importante, que era, de alguna manera, dar carta de naturaleza al arte español. Hemos estado hablando de teoría, pero vamos a ver qué pasa con la extracción en España, qué medios tiene difusión. Así que ella ha preparado una charla que, de alguna manera, recoge esa idea. Así que, bueno, muchas gracias, Beba, por prestarte a este juego. Pero, bueno, adelante con él. Luego, después hablamos de otros temas. En absoluto. Muchas gracias, María Dolores. Para mí es un auténtico placer estar un año más aquí en el Museo Thyssen, al quien debo agradecer también que hayan querido contar con mi colaboración, a todo su equipo, a todo el área de educación del museo, a Luz Helena, a Rufino. En fin, siempre es un placer colaborar con ellos y poder desarrollar estas actividades del Departamento de Historia del Arte aquí en este curso y poder ver año tras año a nuestros queridos alumnos, ponerles cara, en fin, compartir un poco de tiempo. Mi tarea hoy es un poco desarrollar la idea de cómo el arte abstracto o las nuevas tendencias van poco a poco ocupando su sitio dentro de lo que es toda la esfera institucional, la esfera de los museos, de los grandes centros expositivos en la España del franquismo. Bien, es verdad que en el momento del final de la Guerra Civil la situación del país es desoladora, es un momento en el que la España de Franco está aislada políticamente, pero también está aislada en lo cultural. Muchos artistas, por ejemplo, o han fallecido en el conflicto bélico, o se han visto obligados al exilio. Bueno, es un momento en el que hay que volver a reconstruir todo, no solamente en lo social, en lo político, etcétera, etcétera, sino también en lo que es la cultura. Y veremos cómo poco a poco se van produciendo una serie de iniciativas que lo que van es apuntalando y dándole el espacio y la importancia que merece al arte abstracto, al arte, digamos, a la tendencia más novedosa en el panorama español. En este sentido, fue muy aclaratoria. Hace un par de años tuvo lugar en el Museo Reina Sofía una exposición que no se tendrían ustedes la ocasión de ver, que denominaba Campo Cerrado. La comisaria fue María Dolores Jiménez Blanco y fue una exposición que fue fruto de una investigación de muchos años de la profesora Jiménez Blanco sobre este periodo de los años 40, el periodo inmediatamente posterior al final de la Guerra Civil y hasta principios de los años 50. Un periodo que hasta ese momento existía una idea de que lo único que había habido en ese momento era, digamos, una cierta heridez en el terreno artístico y cultural, en el que solamente había esos ejemplos del arte más oficial, del arte que tenía que ver con la falange, con la exaltación del movimiento, etcétera, etcétera, y que parecía que los núcleos, digamos, más de vanguardia eran como muy reducidos y habían tardado mucho en eclosionar. Tras la exposición de Lola Jiménez Blanco, el punto de vista cambió de una manera muy notable, porque esa vanguardia no tardó tanto en volver a la escena cultural española, sino que fue progresivamente naciendo otra vez o produciéndose en ciertos núcleos. He traído aquí una frase, una nota tomada de un despacho del director general de Relaciones Culturales, del Ministerio de Asuntos Exteriores, para que vean el terreno difícil en el que nos podemos mover en los años 40, también todavía en los 50. Un momento en el que se ofrece, se recibe una oferta de una exposición de arte moderno francés para que tenga lugar en España, se consulta incluso, se dice que puede tener lugar en distintas ciudades españolas, por ejemplo, y la respuesta que se recibe desde la Administración franquista no es ni mucho menos alentadora, sino que el director general de Relaciones Culturales dice «sin conocer con todo detalle las pinturas que hubieran de ser expuestas, no me lanzaría a patrocinar la exposición proyectada». Habida cuenta de que en determinados ambientes de aquí hay la opinión muy respetable, por cierto, de que tras esa pintura abstracta se ocultan fórmulas delicuescentes de filocomulismo y de amoralidad. Yo siempre estaría dispuesta a sobrellevar todas las críticas, es decir, por mí que no quede, pero no en cambio a proteger payasadas y otras manifestaciones del género francés. Veremos que pocos años después, desde la Dirección General de Relaciones Culturales, lo que se estaba llevando fuera a finales de los 50 era la abstracción, el informalismo, etcétera, etcétera. Pero hasta llegar a esto fue todo un poco, fue cambiando de una manera progresiva. Sí que hay que destacar, por ejemplo, que a finales de los años 40 ya se produce la creación de pequeños núcleos, de pequeños grupos artísticos de vanguardia, entre ellos el Grupo Pórtico de Zaragoza, el Dau al Set de Barcelona, que ya tienen un carácter, no son puramente abstractos. En esta obra, por ejemplo, de Santiago Lagunas, todavía hay una referencia a… Son unos barcos bajo la luna, bien es verdad que la apariencia es prácticamente abstracta y todo este Grupo Pórtico desarrolla una labor muy importante en este sentido. En esta exposición de Campo Cerrado, por ejemplo, se trajeron proyectos tan interesantes como este que vemos aquí, que se lo he vuelto a ir a traer. El propio Santiago Lagunas hace un proyecto para un cine en Zaragoza, por ejemplo, y que lo hace con un carácter muy moderno, con una serie de elementos tomados de la abstracción, con un cierto primitivismo, con un extraordinario colorido, etcétera, etcétera. O sea, que llegue hasta la decoración de un cine que finalmente se realiza y que, por supuesto, no ha llegado hasta nuestros días, pues resulta muy interesante en el año 49 que se produzcan, digamos, algunos ejemplos así. Dawal Set fue un grupo de extraordinaria importancia, nació en 1948 y además vino avalado por la edición de una revista en la que se daban a conocer también ciertas actividades. Es un momento ya, muchos de estos artistas, algunos todavía conservan elementos figurativos, con un cierto carácter muy primitivo, también muy mágico, en el que además tienen una gran influencia de Joan Miró, por ejemplo, que en aquellos momentos había regresado ya a España, pero hay otros que optan directamente por la abstracción, como es el caso de la obra de la izquierda de Modés Couchard. Es ese primer paso al informalismo posterior, al gesto, a la importancia de la materia en la superficie del cuadro, etcétera, etcétera. Esta obra de Joan Pons, de la izquierda, por ejemplo, es que nos remite también mucho a ese mundo tan particular de Miró. O la de la derecha de Antoni Tapies, que todavía tiene alguna referencia figurativa con esas caras, pero que prácticamente anticipa lo que será su obra de finales de los 50. En este sentido, es extraordinariamente importante la figura de Joan Miró. Joan Miró había regresado a España en 1940, huyendo de la ocupación de París. Se instaló en Mallorca por consejo de su amigo, el galerista Joan Prats, y continuó ahí realizando su serie de las constelaciones, que luego presentaría en Nueva York. Es un artista ya reconocido en aquel momento. De hecho, el Museo de Arte Moderno de Nueva York le había dedicado ya una gran retrospectiva en el año 41. Y en el 42 él se estableció en Barcelona. Ahí tomó, instaló su taller y se convirtió en un punto de referencia para las nuevas generaciones de los jóvenes artistas catalanes. Entre ellos, lógicamente, este grupo Dao Alset, y en especial Antoni Tapies, que en sus muchos escritos habla de la importancia que tuvo para él el encuentro y el intercambio de ideas con Joan Miró. Por ejemplo, en sus memorias, en sus escritos, dice, para nosotros Picasso era algo muy grande, al igual que Miró, pero a este último, es decir, a Miró le conocimos más íntimamente. Conocer a Miró fue algo fantástico. Luego dice, claro, que la influencia sobre Dao Alset fue más o menos desigual. Dice que no todo el grupo se adhirió a su influencia, que, por ejemplo, Joan Pong no le gustaba la obra de Miró, etcétera, etcétera. Pero Tapies sí que se sorprendió por la gran humanidad de Miró, en fin, sí que bebió mucho de su obra. Joan Miró fue una de las grandes referencias, como también lo fue Picasso. En la imagen les he transcrito una nota también, un texto escrito por Antoni Tapies, en el que dice, claro, en París coincidió también con Picasso, que era un símbolo para ellos también en el aspecto político. Picasso ya se había afiliado al Partido Comunista francés y, bueno, para ellos también en el aspecto político era una figura importante, no solamente en el artístico. Pero ambos fueron dos figuras muy importantes para todos los jóvenes artistas de este momento. Uno de los ejemplos o uno de los hitos que vamos a destacar en cuanto a lo que fue la defensa de la abstracción en el arte español de la posguerra fue la creación de la Escuela de Altamira, que fue una escuela, un grupo de artistas y de intelectuales que se destacaron por su reivindicación sobre todo del primitivismo. Su fundación tuvo lugar alrededor de 1949, donde también tuvo lugar la celebración de la primera Semana de Arte de Santillana del Mar. Ellos se reunieron en la localidad cántabra, les vemos en la foto de la izquierda asomados al balcón del Ayuntamiento. Vemos el momento de posguerra, queda perfectamente patente en el balcón, lo ha ocupado todo, pero se reunieron durante una serie de días para debatir sus nuevas propuestas artísticas, para reivindicar en cierta manera el arte prehistórico como modelo creativo y en qué mejor contexto lo podían hacer como en Santillana del Mar junto a las cuevas de Altamira. De esta manera, lo primitivo se vincula también con la idea de lo ingenuo. Tiene también conexiones con lo mágico, con lo autóctono o con lo popular. En todas estas reuniones vemos a algunos de los asistentes, Santos Torrella, había críticos de arte, había artistas, Ángel Ferrán, Manolo Millares, Eduardo Besterdal, personajes que nos van a ir saliendo mucho en el discurso. Incluso las conclusiones de esta reunión se editaron en dos volúmenes que hacían con una serie de resúmenes de las diferentes ponencias de los distintos artistas. Hubo un cierto ambiente, como vemos, las fotografías son muy buena imagen de ello, de cierta camaradería entre ellos, posando en diferentes lugares. Y en todas estas conclusiones se destaca, se señala la pintura prehistórica como un modo de clasicismo y como un arte por encima de todo nacionalismo. nacionalismo, perdón. Ellos presentan la abstracción como una necesidad artística y reafirman también la autonomía de las artes plásticas. Para ellos, las artes plásticas son una realidad ajena a la palabra. Proclaman la libertad del artista, el artista que es independiente de todo imperativo ajeno al arte. Se autoimponen la obligación de ser fieles a su época. Ellos quieren ser artistas que arriesguen y que apuesten de una manera decidida por la vanguardia. El punto de partida de las conversaciones, o sea, el inicio, se abre con una conferencia de Ricardo Gullón donde fijan una serie de objetivos para la escuela que se plantea también ser un observatorio, un estímulo también para el arte actual y establece esa serie de vínculos con Altamira y con la pintura del presente. Estaba por ahí Ángel Ferrán del que veremos algunas esculturas ahora o también en toda la organización de este encuentro estuvo muy implicado Matías Geritz, el gran teórico de la escuela que, sin embargo, no pudo asistir a esta primera reunión por encontrarse en México. Bueno, es muy destacada esta frase, hay que retornar a la emoción primera del hombre ante las cosas, el balbuceo del niño y del hombre primitivo. Esto es un texto que se escribe sobre Miró, o sea, la influencia de Miró también tiene mucho que ver con esta vuelta al primitivismo. Un año después se vuelve a organizar una nueva reunión, son muy ilustrativas las fotografías de los propios congresistas dentro de las cuevas de Altamira, hoy en día que no podemos ni siquiera visitarlos, pues ellos organizaron toda una reunión recostados sobre las rocas y viendo las pinturas de las cuevas, incluso, pues supongo, las propias conferencias debían de tener lugar en el interior de la cueva, lo cual debía de ser bastante impresionante. Y se reivindica otra vez la vuelta a los orígenes, es decir, esta vanguardia está puesta por la abstracción, por una pintura libre de ataduras, se vincula con lo que era la expresividad y la libertad de todas estas manifestaciones prehistóricas. He traído algunas imágenes de todos estos artistas que acuden a estas reuniones, qué tipo de obras estaban realizando en este momento. A la izquierda una obra de Ángel Ferrand en la que queda muy patente ese nexo de unión con esas figuras, con esas pinturas murales de las cuevas prehistóricas o la obra de Manuel Millares, también hay que decir que Manuel Millares que proviene de Canarias, él también está muy acostumbrado y conoce muy bien todo lo que era todo el pasado aborigen canario, las momias guanches, en fin, que también tiene toda la cultura canaria, toda la cultura aborigen influye también muchísimo en su obra. Vemos ya que en esta obra relativamente temprana de Millares ya se van incorporando algunos elementos a la obra como son ya la arpillera en esta parte de aquí, pequeñas piedrecitas, tierra, en fin, y toda esta presencia de estos símbolos que tienen que ver tanto con lo primitivo, también tienen como un cierto carácter mágico como de signos. Ángel Ferrán del que hablábamos ahora, les he traído una escultura, o Plácido Fleitas que salía también en una de las fotografías. Y es muy sorprendente también estas dos obras, por ejemplo, de Eugenio de Eusebio Sempere de esta época, que lo que nos parecen directamente, si quitamos el nombre de Eusebio Sempere y les digo que son de Polclé, perfectamente podría ser verdad. Porque Polclé también es una figura muy reivindicada en este momento y que también se asocia con ese intento de vuelta a los orígenes, a lo primitivo, a una cierta pintura ingenua o a valorar, por ejemplo, lo que son los trazos de los niños, etcétera. En este momento, además, se publica este libro que es este homenaje a Polclé en el que participan algunos de los artistas que hemos mencionado, está Matías Gueriz, está Ángel Ferrán, Palazuelo, por ejemplo, y que se ilustra con toda una serie de obras de todos estos artistas. Entonces, esta vuelta a lo primitivo va asociada, ellos tienen una serie de referentes en los que mirarse, está Miró, está también Clé, está la pintura de Altamira, etcétera, etcétera. Bueno, resulta extraordinariamente importante en esta institucionalización de la abstracción en España, a partir de los años 50, la figura de un personaje que fue José Luis Fernández del Amo. José Luis Fernández del Amo era arquitecto y fue determinante la labor que realizó en la dirección del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, al que llegó en 1952, al que fue nombrado director del museo, estuvo hasta 1958. José Luis Fernández del Amo es arquitecto, es un personaje muy especial con una sensibilidad que resultó determinante para el desarrollo de la abstracción en España y para todo el devenir artístico. Él había recorrido Hispanoamérica, Francia, Portugal, Bélgica, tenía un muy avanzado conocimiento del arte y de la cultura que se desarrollaba fuera de España. Él había trabajado en regiones devastadas, había trabajado en el Instituto de Colonización, hizo todos estos poblados de colonización y, además, tenía un contacto muy estrecho con muchos de los jóvenes artistas que entonces estaban dando sus primeros pasos. Por ejemplo, José Guerrero, que luego sería el español en la Escuela de Nueva York, Hernández Monpó, Manuel Rivera, Pablo Serrano, en fin, él ya tenía una estrecha amistad con todos estos artistas y, de hecho, en muchas de las construcciones de los poblados de colonización que hace, podemos ver obras de estos jóvenes artistas, por ejemplo, dentro de las iglesias, dentro de distintas edificaciones, y van trabajando mano a mano. Bueno, el caso es que en 1952 se funda el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, se funda a partir de la disgregación de lo que era hasta entonces el Museo de Arte Moderno, se disgrega en dos partes, el Museo de Arte Moderno quedará a partir de entonces vinculado al arte del siglo XIX y este Museo de Arte Contemporáneo a todo el arte del siglo XX y se va a ubicar en la Biblioteca Nacional de Madrid, donde veremos alguna imagen de sus salas, del interior de sus salas, pero es extraordinariamente interesante cómo Fernández del Amo prácticamente desde el principio abre una nueva, una sala de manera un poco separada del museo, pero dependiendo del propio museo, que es la denominada Sala Negra. La Sala Negra era un local comercial perteneciente a la familia Huarte que se dedicó a exposiciones de arte de vanguardia. Se denominó Sala Negra básicamente por el color de sus muros. Luego veremos algunas fotografías de exposiciones que tienen lugar en el interior. Durante toda la época que permanece Fernández del Amo a la cabeza del Museo de Arte Contemporáneo, la institución no solamente se hace eco de la intensidad vanguardista que vivía en España, sino que también se convierte en un agente activo en el desarrollo de las principales iniciativas artísticas encaminadas a extender el debate teórico y práctico sobre el arte contemporáneo. A generar el disfrute del arte contemporáneo por parte de la sociedad, así como a promover a los jóvenes artistas que entonces iniciaban su andalura. De hecho, nada más llegar a la dirección del Museo Fernández del Amo hizo unas declaraciones en las que hablaba de sus intenciones respecto a la institución y decía una de mis ambiciones es hacer popular el arte contemporáneo. Yo podría citar cómo en realidad este es mucho más asequible de lo que parece al español sencillo sin prejuicios estéticos. Hay que decir que, claro, era muy extraño, por ejemplo, que a España llegaran exposiciones de arte internacional, de lo que se estaba haciendo fuera. El público español permanecía, digamos, encerrados en una especie de nube en la que no tenían acceso a lo que se estaba haciendo fuera. Y en ese sentido, José Luis Fernández del Amo lo que quiere es paliar este desconocimiento, intentar atraer exposiciones de arte extranjero a España, a la vez que promover a los propios artistas españoles. Él dice también en sus declaraciones, dice, existe casi una treintena de nombres españoles cuya labor se cotiza en el mundo y de los que aquí no se tiene ni idea apenas. Pues eso es una apuesta en valor. Una de las primeras iniciativas que desarrollas es la organización del primer curso internacional de arte abstracto que tiene lugar en el Palacio de Amadalena, en Santander. En esta imagen es muy reconocible la arquitectura del Palacio aquí detrás. Uy, perdón. En este curso que organizó con Manuel Fraga, luego le veremos en alguna imagen, y con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo también estuvo implicada en su organización el Instituto de Cultura Hispánica, que también promovía exposiciones importantes. En él se reunió a críticos de arte como Gayan Nuño, a Sánchez Camargo, a Camón Aznar, en fin, Alexandra Cirici, José María Moreno Galván, Luis Felipe Vivanco, pero también asistieron a una serie de artistas jóvenes como Manuel Millares, Manuel Rivera, que claramente se le vemos en primer plano, Antonio Saura o el propio Jorge Oteiza. Algunos de estos críticos hay que destacar que no eran ni mucho menos defensores de la abstracción, pero el encuentro fue concebido con un planteamiento didáctico global en el que tenían cabida ponencias de todo tipo sobre arquitectura, sobre música, cine, teatro o poesía. Lo que se quería era ofrecer a los asistentes un panorama informativo internacional de todos los campos de la creatividad artística. Esta es una imagen del momento en el que Fernández del Amo pronuncia su conferencia. De manera paralela a la organización de este congreso, se organizó también una exposición. una exposición denominada Exposición de Arte Abstracto que llevó al cabo también Fernández del Amo junto con el crítico Zilindro Popovici y en esta exposición hubo obras de algunos artistas españoles, José Caballero, Amadeo Gavino, Santiago Lagunas, Manuel Millares, Antonio Saura, pero también de artistas norteamericanos como Ellsworth Kelly o Claire Falkenstein junto a otros artistas venidos de Cuba, Francia, Gran Bretaña, o sea, se quiso darle también esa vertiente internacional. Aquí vemos una imagen de la exposición, algunas imágenes tengo que pedirles disculpas porque no son de una muy buena calidad pero es que muchas de ellas están tomadas a menudo de la prensa porque son fotografías que prácticamente no se han guardado entonces si salía noticia en la prensa de ahí vienen las imágenes. Estábamos hablando antes de Manuel Fraga que asiste a la inauguración de la exposición también se exhiben por ejemplo obras de Gargallo al que se hace un homenaje entre ellas el profeta o la máscara de Greta Garbo con mechón que en estos momentos están en las colecciones del Museo Reina Sofía bueno pues se producen una serie de debates de intercambio de ideas de diferentes ponencias esta exposición además la exposición de arte abstracto se intenta llevar la exposición también a Madrid para darle una una mayor resonancia y lo que sí que es verdad es que se tiene que prescindir de alguno de los artistas y se hace y se hace una exposición más pequeña en Madrid pero sí que se lleva una pequeña representación hay que decir que además Fernández de Lamo desarrolla otra serie de iniciativas que fueron muy importantes en ese momento o sea hace por ejemplo exposiciones de arte francés desarrolla también un proyecto que es muy interesante que es el proyecto del Museo Ambulante de Arte Contemporáneo que lo que hace es hacer una selección de reproducciones de obras de Monet Chagall Cezanne o Kandinsky por ejemplo Picasso y esta muestra de reproducciones bien es verdad que son reproducciones evidentemente no sobran obras originales pero esta selección viaja a diferentes ciudades españolas esto es importante porque es una manera de darlo a conocer de que el público que allí acude pues que pueda ver lo que se está haciendo fuera o por ejemplo se hace también una gran exposición titulada Maestros del Arte Abstracto Serigrafías que son ya con artistas internacionales pues que se hace esta exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid pero quizás la exposición más importante y que a lo mejor sea más importante vista desde el punto de vista actual fue la exposición Arte Otro esta exposición sí que tuvo lugar en esa sala negra no tiene más que ver el color no solamente las paredes eran negras sino también el techo que era esta sala digamos de exposiciones más vanguardistas más de últimas tendencias esta exposición había tenido lugar previamente en Barcelona en la sala Gaspar de Barcelona y había sido organizada de manera conjunta con la Galería Stadler de París y con el patrocinio del Club 49 de Barcelona esta exposición tuvo una importancia muy grande porque fue el momento en el que se expuso por primera vez en España la obra no solamente de informalistas españoles sino también de informalistas europeos era una exposición digamos mixta el título venía dado por un texto teórico del crítico Michel Tapie que era el artífice promotor y teórico de ese Arte Otro que luego vendríamos en denominar informalismo entonces él había escrito un libro también bajo esa denominación Arte Otro con la que se refería a esta tendencia bien pues esta exposición tuvo representación de artistas internacionales algunos muy destacados por ejemplo obras de Alberto Burri obras de informalistas de toda Europa también confrontadas con algunas de artistas españoles por ejemplo Antonio Saura Antonio Tapies Tarrats etcétera etcétera además estaban Fautrier Dubuffet etcétera el propio grupo El Paso que en aquellos momentos estaba comenzando un poco su andadura pues los propios artistas españoles ayudaron también una vez vino la exposición a Madrid ayudaron un poco a la disposición de las obras a colgar las obras a colocarlas en la sala negra etcétera etcétera entonces fue una exposición realmente muy importante en aquel momento tuvo su reflejo también en la prensa etcétera etcétera y también tuvo lugar antes de no sé si coincidió ya con el abandono de José Luis Fernando de Lamo de la dirección del museo pero él sí que estuvo muy implicado en la organización de esta exposición que fue la exposición La nueva pintura americana que tuvo lugar también en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid en el año 58 esta era una exposición que lo que traía era una selección de obras procedentes de las colecciones del MoMA era todo este momento en el que bueno después del plan Marshall etcétera y luego también se estaba emprendiendo desde los propios desde Estados Unidos una campaña cultural para dar a conocer pues toda la cultura y el arte norteamericano en Europa y fundamentalmente además lo que se trataba era también había una labor por detrás de dar a conocer el arte nuevo también en países como era el caso de España en aquel momento bajo una dictadura entonces esta exposición se presentó en el Museo de Arte Contemporáneo son unas salas muy particulares con esta especie de tableros etcétera etcétera y fue una exposición muy importante que tuvo un gran éxito de crítica también todo esto coincidió con la creación con el nacimiento de lo que sería el grupo El Paso les he traído el grupo El Paso nació además de manera paralela a la creación de un boletín el denominado boletín del paso gracias bueno aunque Antonio Saura tenía una imprenta y entonces ahí editaba ese boletín en el que hablaban de sus actividades había una serie de textos etcétera he elegido este porque claro tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando ahora el Museo del Prado está muy bien pero conocen ustedes las obras del grupo El Paso no son ni cubistas ni futuristas ni surrealistas ni abstractas ni figurativas ni no figurativas bueno en fin el grupo El Paso claro fue determinante también en el desarrollo de la abstracción en España bueno ya saben de él formaba parte pues Rafael Canogar Manuel Millares Manuel Rivera Antonio Saura Martín Chirino también aquí lo tienen una foto de algunos artistas del grupo junto con Ángel Ferrant el escultor y fue determinante porque además el grupo El Paso en el momento de su creación también se propuso llevar a cabo una serie de actividades se propuso dar a conocer también el arte que se estaba haciendo fuera de España aquí y en fin sí que tuvo un papel muy importante traer algunas de las obras de este momento de alguno de sus representantes se me había olvidado mencionar a Luis Feito que también fue uno de los más destacados representantes bien pues este momento de los años 50 coincidió con lo que fue la ecolosión del arte de vanguardia español fuera de nuestras fronteras ya se ha mencionado aquí los éxitos que se tuvieron el éxito cosechado por Jorge Oteiza en la Bienal de Sao Paulo de 1957 en el que obtuvo el primer premio de escultura esta exposición estuvo ya comisariada por Luis González Robles Luis González Robles es un personaje muy particular pero al que le debemos tiene un papel muy destacado y muy importante en lo que fue el reconocimiento del arte español no solamente en España sino también fuera porque fue comisario de esta Bienal pero también se encargó a partir de entonces de la representación española en la Bienal de Venecia estas son algunas de las otras obras que acompañaron a las de Oteiza a la Bienal de Sao Paulo estaban también Millares, Tapies o Manolo Rivera y un año después en la Bienal de Venecia también él se ocupó de la representación española Luis González Robles es este personaje de aquí que aparece en la inauguración y fue el gran momento de éxito del arte español todos estos jóvenes que habíamos visto que empezaban su camino de la mano también de José Luis Fernández del Amo etcétera etcétera pues se dan a conocer en este gran pabellón con el que se obtiene un gran éxito el gran premio de escultura para Chillida y un premio de pintura para Antoni Tapies esta es una de las obras de Chillida también que se presentan aquí y es el momento en el que se reconoce la valía del joven arte español de la abstracción española y entonces se proponen desde el propio Ministerio de Asuntos Exteriores darlo a conocer fuera de España y se desarrolla toda una campaña de exposiciones luego veremos cómo es muy curioso ver por un lado cómo es el propio Ministerio de Asuntos Exteriores el que emprende toda esta campaña de exposiciones el que se ocupa muchas veces de organizarlo y de dar a conocer a nuestros artistas fuera pero en un momento que nuestros artistas se dan a conocer fuera pero continúan siendo en cierta medida unos desconocidos dentro de España todavía y ahora veremos la manera en la que se intenta paliar todo esto pero el éxito llegó a ser tal que en 1960 por ejemplo tienen lugar de manera simultánea dos exposiciones de arte español en Nueva York nada menos que en el MoMA que es la exposición que vemos aquí pero al mismo tiempo también en el Guggenheim al mismo tiempo en el verano de 1960 dos exposiciones de arte español eso es un tremendo éxito para los jóvenes artistas españoles estas fotografías son muy bonitas porque es la característica rotonda central del edificio de Wright con todas las obras españolas bueno se distingue claramente esta obra de Miró ¿por qué? porque en esta exposición el arte español se presenta un poco también haciendo alusión clara a sus antecedentes la muestra se titula Before Picasso After Miró entonces se seleccionan también una serie de obras para situarlos a Picasso a Miró como claros antecedentes de lo que será la joven pintura española esta campaña de exposiciones tiene su culmen también con la gran exposición que se organiza en 1962 en la Tate Gallery de Londres en la Tate Gallery de Londres donde también se exhiben obras de los jóvenes pintores españoles con un notable éxito pero claro es curioso ver cómo al mismo tiempo que esos españoles tienen un gran éxito internacional en España continúan siendo prácticamente unos desconocidos y en este sentido tiene una gran importancia la creación de 1966 del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca este museo que espero que hayan tenido todos la ocasión de ver y si no mañana mismo están ustedes en Cuenca viendo el museo porque es una absoluta delicia es uno de los museos de arte contemporáneo español más maravillosos que hay en nuestro país bueno he traído algunas imágenes muy bonitas hace unos años coincidiendo con uno de los aniversarios se editó un catálogo denominado la ciudad abstracta que hizo la propia fundación Juan March de la que depende ahora el museo y tiene unas fotografías absolutamente maravillosas de la época saben ustedes que está emplazado en Cuenca en las casas colgantes de Cuenca y bueno he traído algunas imágenes para que vean un poco son imágenes además de la época el museo se abrió en 1966 pues son algunas imágenes tomadas en esos años la creación del museo se debe a la figura importantísima de Fernando Zobel Fernando Zobel nacido en Filipinas en Manila en 1924 un personaje muy particular que se había formado por ejemplo en Harvard eso le hizo tener una sensibilidad y una formación muy especiales y desde 1955 comenzó a viajar por Europa pero también conoció España en España se instaló de manera definitiva en 1961 y fue ya mucho antes ya había empezado a componer una colección personal al principio a base de diferentes objetos sellos etcétera etcétera y poco a poco fue dando cabida en su colección al arte en 1955 resulta para él clave conocer a Gerardo Rueda al artista y a partir de ahí ir conociendo a los jóvenes artistas españoles conoce también a Saura a Chirino a Sempere y va trabando una amistad muy estrecha con todos ellos y de manera muy especial con Rueda y con Gustavo Torner que también estará muy implicado en toda la creación de este museo con ellos además tiene una serie que realiza una serie de viajes a París tiene emprende una serie de proyectos expositivos y ya he dicho que poco a poco va labrando una colección que él se plantea en el momento de hacerla más como un deber moral él es consciente de la belleza y del valor artístico de una tendencia reciente en España que todavía no ha sido valorada de una manera adecuada y precisamente y que además no encuentra a lo mejor esa proyección internacional tan clara él quiere ayudar a estos artistas a darse a conocer y a realmente tener hacer una apuesta en valor que realmente merecen por otra parte es una colección que además es buscada y pensada es decir no es no es una compra aleatoria a unos amigos él piensa deliberadamente cada una de las piezas que va a comprar las compra a menudo directamente a los artistas en sus talleres o a través de galerías de arte entre ellas la galería de Juana Mordó y bueno va poco a poco labrando esa importante colección y es a partir de 1960 cuando Zobel considera la posibilidad de abrir un museo de hacer un museo donde depositar toda esta colección y es entonces cuando se pone a buscar un lugar donde emplazar este museo él descarta de manera prácticamente inmediata Madrid visita Toledo y de hecho está en Toledo buscando algún local algún lugar donde poder emplazar el museo y es entonces cuando Gustavo Torner y Eusebio Sempere le hablan de Cuenca ya varios artistas habían establecido su estudio en Cuenca y entonces bueno pues le llevan ahí visitan las casas colgadas las casas colgadas a Zobel inmediatamente le fascinan la arquitectura de las casas colgadas porque ve en ellas la posibilidad de establecer una convivencia entre lo antiguo y lo nuevo una convivencia que luego veremos al visitar el museo que es extraordinariamente interesante y en el que además dentro del museo es muy importante también la naturaleza la naturaleza que asoma por las ventanas y que digamos se une en cierta manera a las obras que allí que allí se disponen en sus paredes bueno el museo se inaugura se inaugura en junio de 1966 el 30 de junio luego tiene lugar también una gran comida de inauguración a cuya a la que corresponde esta fotografía una gran comida en el mesón casas colgadas de cuenca y en principio se expone un grupo de 40 obras una pequeña parte de la colección bueno vemos en la imagen pues bueno está firmada la fotografía conmemorativa por muchos de estos artistas que están aquí bueno pues está aquí Eusebio Sentere esta es Juana Mordó de la que hemos hablado la gran galerista Martín Chirino este si no me equivoco es Millares Manuel Rivera en fin Lucio Muñoz está por aquí bueno están todos muchos de ellos representados en la propia colección es un momento en el que además Zobel también tiene el interés porque Cuenca no solamente tenga ese gran museo sino que se desarrolle como una ciudad artística una ciudad cultural porque haya un ambiente cultural ahí es decir porque haya unas reuniones en las casas un intercambio de ideas es esa ciudad abstracta de la que hablábamos del catálogo anteriormente bueno la arquitectura del museo es tremendamente importante para el emplazamiento también de las obras es una arquitectura envolvente y lo que tienen mucho interés en realizar es un museo completamente diferente a los museos a los grandes museos canónicos ordenados de una manera cronológica o de acuerdo a un determinado itinerario en Cuenca lo que hay son una serie de recorridos irregulares forzados también por la propia arquitectura pero luego dan lugar a salas como con un ambiente muy íntimo muy recogido en el que juegan mucho por ejemplo los elementos arquitectónicos con las obras etcétera etcétera se intenta huir de la monumentalidad del gran museo y dar como una especie de aspecto privado bueno aquí vemos algunas las imágenes son preciosas muchas de ellas en las que aparecen también los elementos arquitectónicos pues por ejemplo no es exactamente esta obra pero las obras de Luis Feito aquí esto una obra de Fernando Zobel y hay muchas imágenes de la época bueno son un poco malas de calidad pero se pueden ver claramente reconocer muchas de las obras ahí expuestas bueno a Millares por ejemplo hay varias obras de Millares en la colección del museo es muy es muy es fantástica la fotografía de los de los monjes visitando la sala de los Millares porque un poco las túnicas tienen tanto que ver un poco con la arpillera negra del cuadro de detrás que es fantástica la imagen o una de las grandes obras de la colección es la Brigitte Bardot de Antonio Saura que la vemos aquí esta es una imagen un poco más actual pero esta es una imagen de 1966 entonces continuamente uno va haciendo el recorrido del museo va subiendo escaleras bajando encontrando pequeñas estancias a veces ventanas abiertas al exterior bueno vemos esta obra de Chillida la vemos aquí dispuesta esta es una obra de Sempere que es absolutamente maravillosa que queda una serie de sombras etcétera etcétera otras obras de Sempere esta es una esta es una adquisición luego posterior porque luego la colección se va continuamente enriqueciendo y desarrollando con con el tiempo estas esculturas cinéticas que son maravillosas que se están moviendo y no he traído ninguna imagen pero hay muchas veces en el propio recorrido la naturaleza la vista sobre las hoces del río entran directamente dentro de la visión de las salas y digamos que juegan también con la visión de las obras ya hemos dicho no solamente no se prescinde de criterios historicistas o criterios cronológicos presentarlo cronológicamente sino que tampoco se quiere dar una idea o un recorrido didáctico ni explicativo de lo que son las obras lo que se persigue es darle a cada obra su espacio y mucho menos además la exposición es muy bonita porque no están ni mucho menos amontonadas cada una tiene su propio espacio interactúan con la arquitectura también con la luz con la naturaleza que va entrando por las ventanas en fin es un museo muy pensado y desde luego muy cuidado hay también una parte muy importante del museo que se desarrolla incluso antes de su propia inauguración que es la parte de la edición gráfica se presta mucha atención a lo que es la obra sobre papel y además se editan una serie de carteles y de obras de tiradas de grabados que se venden directamente en el museo y que se hacen de manera exprofesa por los artistas para el museo todo esto ocurre a partir de 1963 incluso antes de abrir el museo hay artistas por ejemplo que incluso intervienen en la creación de diferentes carteles para el museo he traído solo una pequeña selección porque es que hay muchos que son absolutamente maravillosos que son verdaderas obras de arte como esto Luis Feito o el de la derecha con una reproducción de una obra de Tapies y realmente la creación del museo y la apertura del museo de 1966 tiene una gran importancia no solamente en España por esa puesta en valor del arte que se está haciendo en España sino que incluso se da a conocer en el panorama internacional esta es una página una fotografía curiosísima que aparece en la revista Time en 1966 coincidiendo con la inauguración del museo y el título de la fotografía es A New View on the Cliff es como una nueva vista o una nueva visión en el acantilado refiriéndose al emplazamiento de las casas colgadas y es una foto muy curiosa porque parece que es que los tres o cuatro artistas se cogen los cuadros directamente para ponerlos en la sala del museo es muy curioso también en darse a conocer en el panorama internacional pues Alfred Barr el director del MoMA visita en 1967 el museo y entonces se refiere a él como el más bello pequeño museo del mundo es muy significativo y años más tarde escribirá esta carta a Fernando Zobel en la que le habla del museo y le da la enhorabuena por su iniciativa diciendo que es admirable que en fin que es la selección de obras brillantes etcétera etcétera y habla de ese extraordinario la relación entre la pintura la escultura y la arquitectura como un todo en la imagen del museo y les he traído también unas imágenes que son realmente muy curiosas de cómo incluso el propio museo se convierte un poco en la idea de lo que es la modernidad o sea lo más moderno en ese momento un estilo muy determinado ese estilo concreto de mujer donde hacer un reportaje que se puede hacer de moda de las últimas tendencias pues en un lugar igualmente muy moderno como es el museo de arte abstracto de Cuenca entonces hay todo un reportaje que se realiza con con todas las obras claro o sea la obra de Semperi y delante la modelo posando con los distintos modelos del diseñador pero sí que es muy importante claro ahora mismo afortunadamente nos acude a los museos para hacer reportajes de moda pero era la idea esa de mezclar el sumum de la modernidad o lo último lo más moderno y lo más nuevo que es el museo con lo más moderno que puede haber también en moda en fin les animo a que aprovechen para ir al al museo de Cuenca y con esto finalizo mi recorrido también hay que decir quiero apuntar solamente como como última idea que de manera paralela si el museo de Cuenca se inaugura en 1966 prácticamente en el mismo momento era cuando se estaba comenzando ya con la idea de la creación del museo del museo contemporáneo de arte español que inicia su construcción a finales de los 60 en el edificio que hay en la ciudad universitaria que es actualmente el museo del traje entonces es una iniciativa que corre de manera paralela con el hecho de establecer un gran museo dedicado al arte contemporáneo en Madrid muchas gracias aplausos 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 aplausos